Escuchalo, Adrián. No, hay que agarrarlo al chabón, hay que agarrarlo. Y sienta al que presenté. Así que, uuuh, uuuh, mete cañazo a cañazo. Hay que agarrarlo cuando sale de la casa. Porque ahí le tenía guante, viste. Sí, seguro, seguro. ¿Comprendés? Hay que agarrarlo a 5, 6 cuadras, 10 cuadras, viste, ahí. ¡Fac! Metele cañazo. El que recomienda una solución criminal es Hugo Castillo, hablando con su hijo Adrián. Son el hermano y el sobrino de Jorge Castillo, el rey de la salada. No usan metáforas en esta escucha que revela Telefe Noticias por primera vez. Pero, ¿cuál es el problema por el que se sugiere el cañazo? A un ladero de Adrián le acaban de robar cerca de 100 mil pesos, producto de la recaudación por el alquiler de puestos callejeros en la zona. ¿Viste lo que pasó, no? ¿No? Lo robaron el distúptido de Maxi, lo robaron. Y le metieron cañón y lo robaron. ¿Cuántas lucas sacaron? Y le sacaron la plata mía, que son casi 80 lucas, le han sacado 100 lucas. Casi en el horno. 100 mil pesos puede parecer mucho, pero es apenas una parte de la recaudación de una jornada de trabajo. Las víctimas del robo se quejan de la falta de seguridad de la zona. Seguridad que ellos mismos garantizaban, con el manejo de fuerzas de choque integradas por barra bravas y trapitos que no solo acomodaban autos. A tal punto llega la infraestructura ilegal, que lamentan que el empleado asaltado no haya usado el auto blindado con el que contaban. ¿Él, él, él? ¿Estaba en el auto blindado? No, el 500 de mierda ese. No, no sé, que no sabía que tenía 500. Un FIA 500 de mierda. ¿Y no tiene el otro de mitad? Sí, no lo usa, porque él es cheta, no lo usa. Así operaba la banda de los castillos. La justicia investiga qué papel cumplía cada integrante y cuáles son las verdaderas responsabilidades de Jorge por un lado y de Hugo y Adrián por el otro, dos partes diferentes de la familia que están enemistadas hace años por el manejo de la salada y sus alrededores. En esta escucha telefónica, el sobrino de Jorge habla con Maxi, una de sus personas de confianza en la salada. Adri. Maxi. Sí. Hay que enseñarle a Chiqui, porque yo le dije, los ambulantes los vas a cobrar vos. Sí. Y Chiqui me pregunta, me dice, pero los cobraba Ana, pero él no entiende que los ambulantes, y quiero que vos le expliques, que los ambulantes según el cobrador. Y después el tema del garage, del estacionamiento, quiero que se encargue Chiqui, que no toque más plata ni jera, ni nadie que toque plata, que no toque nadie plata. El que toca plata lo echás a patar en el orto. La justicia sospecha que la salada, aunque parezca mentira, es tan solo la columna vertebral de una serie de negocios ilegales montados para recaudar dinero de todas las maneras posibles. Las bifurcaciones de la causa apuntan incluso a la realización de entraderas, como queda claro en una escucha, en la que dos feriantes relacionados con Adrián Castillo organizan un asalto. Estas dos personas, conocedoras del peor costado de la asalada, hacen referencia a que para su próximo delito, pueden contar con la ayuda de un integrante de la FEDE, es decir, de la Policía Federal.